Hola, soy Pavel Núñez y estás viendo sesiones en vivo de M33 y Binary Public. Dime si lo ves, que ya no duermo en noches, en las que creo que tengo, tus versos sin reproches. Dime si lo ves, si estás allí, que no me has ido, que nos perdimos. Dime si te gusta mi locura, que si te amo y me amo, esto es un mal común. Dime si lo ves, no te me quedes ciega, que si no lo ves, me quedo sin color. Porque el colorido está en tus ojos, y si ya no lo sabes, en la cuina se queda esa canción. Dime si lo ves, que mi fotografía no, ya no serían idoso, porque ya no eres mía. Dime si lo ves, si estás allí, que no me has hecho tú, que ya nos fuimos. Dime si lo ves, dime si lo ves, que no te me quedes ciega, que si no lo ves, me quedo sin color. Dime si lo ves, porque el colorido está en tus ojos, porque el colorido está en tus ojos, porque el colorido está en tus ojos, y si ya no lo sabes, en la cuina se queda esa canción. Dime si lo ves, que no te me quedes ciega, que si no lo ves, me quedo sin color. Dime si lo ves, que no te me quedes ciega, que si no lo ves, me quedo sin color. Porque el colorido está en tus ojos, y si ya no lo sabes, en la cuina se queda esa canción. Porque el colorido está en tus ojos, y si ya no lo sabes, en la cuina se queda esa canción. Esta canción, y si ya no lo sabes, en la cuina se queda esa canción. Quien me introdujo a la música, o quienes me introdujeron a la música, fueron muchísimos artistas que yo todavía consumo, que todavía escucho, porque yo no tuve un patrón específico a seguir. Yo siempre supe que el concepto que yo haría musicalmente hablando, tenía que ver con la fusión. Y para tú hacer música fusión, necesariamente tienes que inclinarte a beber de muchas aguas. Entonces eso fue lo que pasó. De repente a mí el blues me apasionó de una manera absoluta, pero también vino la trova cubana. Después entonces vino una camada de cantautores españoles que me influenciaron muchísimo también. El rock argentino, la música brasileña, el movimiento de hecho de los cantautores brasileños. Y yo creo que esa mezcolanza de cosas hicieron que yo quisiera erupcionar cual volcán en una dirección musical que hoy podemos ver. Esto llegó a ustedes gracias a M33 y a Vinyl Republic. En todas las redes ellos son los difusores y nosotros estamos muy honrados de haber sido invitados a esta sesión en vivo para todos ustedes. M33 Sentado solo en algún restaurante Me pregunto si andas solo O quien te acompañará Quien te besará los ojos Quien te curará el invierno Con calor del bueno El que siempre entregué yo Un buen recuerdo Se da mi esperanza Buenos días aquellos En los cuales Quien te tendría Felicito al que hoy exponen Sobre tu cuerpo sus manos Con calor del bueno El que siempre entregué yo Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme el verano Que te di en cada brazo Devuélveme la calma Que se esconde en tu espacio Te di mis saciedades Y mi melancolía Te di mi gran historia La única que tenía Las cosas han quedado Donde tú las querías El vino sigue intacto Para respirarlo solo faltas tú No Lamento mucho Que te me esfumares Hoy vuelas y vienes Mañana vuelas y vas No quiero ser el más neso Pero quiero recordarte Fue calor del bueno El que siempre entregue yo Dime un poco de luz Una esperanza Mándame de tu mundo Cualquier señal Dime un poco de luz Y te entregue yo Dime un poco de luz Y te entregue yo Deja la luna, deja mi sonrisa, deja la armonía que corría por la brisa, devuélveme el verano que te di en cada abrazo, devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía, te di mi gran historia, la única que tenía, las cosas han quedado donde tú las querías, el vino sigue intacto para respirar, no solo faltas tú. Y siempre faltarás. El disco de mis insomnios me tiene a mí muy sorprendido. O sea, yo al principio tenía un miedo muy natural, yo diría que muy humano, yo diría que muy válido. Yo entendía que por haber hecho un disco tan diferente a cosas que yo había hecho anteriormente, pues la gente a lo mejor no lo iba a asumir de repente o iba a tardar en descubrirlo. Sin embargo, me equivoqué positivamente porque aparentemente la gente estaba esperando ese cambio en mí. Y no me puedo quejar, o sea, ha sido el disco que más puertas internacionales me ha abierto. No he parado de viajar desde que lo lancé. La gente cada día más se vuelve adepta a las canciones de este disco. Es un disco que tiene sus extrañezas, pero también tiene canciones muy pop y muy melódicas. Yo diría que es un disco muy bonito. Hacía tiempo que yo no hacía un disco bonito. Y la gente me dice, bueno, pero tus discos son bonitos todos. No, 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 no es lo mismo lindo que bonito. Este es un disco bonito. O sea, que tiene como detallitos. Las otras cosas eran discos muy dignos, muy lindos, pero eran muy viscerales. Yo entiendo que de mis insomnios yo me detuve un poquito a pensar cada cosa. O sea, a pensar cada sonido, cada paso, cada canción. Amor y perdón es lo único que se necesite para no volver a cometer viejos errores. Si tengo tu amor, el perdón vendrá detrás de tus labios. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Y me ha caído como del cielo una herencia de mi tío René de Risco Bermúdez y hemos hecho un proyecto donde yo estoy musicalizando conjunto con Pomer Manceo, estamos musicalizando los textos inéditos de René de Risco Bermúdez por ejemplo. Estoy dándole también muchísima cabida al disco que lancé a finales de 2015, que se ha extendido hasta hoy, que la gente lo ha asumido como bueno y válido, que es el disco de Mis Insomnios, del cual aquí en este live section hemos hecho una cuanta canciones que se extraen de este disco. Aparte de eso estoy en la preparación de un disco inédito, ese disco se llama Oratoria y Otras Historias y estoy en eso. Y este es el año, como si fuera poco, la cantidad de proyectos que estamos manejando del Big Bang Núñez 10 años más tarde. Yo con la melancolía del primero de enero y con la incertidumbre de que viene después, con todas tus virtudes, todos tus errores, te empiezo a querer. Con el amor que duele fui volando hasta el cielo, detrás de tus anhelos escondí aquel amor, si no recorro calles tras tu olor a manzana, si no encuentro en tu pecho el remedio al dolor. Yo me desalgo, no me encuentro en tu pecho, me diluyo, si lo mío ya no es tuyo, para quien cargo mi cruz. Yo me desalgo, si no encuentro en ti el abrazo, si se rompen estos lazos que me van atando a ti. Yo me desalgo, si no encuentro en tu pecho, me diluyo, si lo mío ya no es tuyo, para quien cargo mi cruz. Con todas las mañanas que invertí en que me quieres, con todos estos sueños que a tu noche entregué, con el azar y el miedo de perderme en tus besos, te empiezo a querer. Me diste de tu espacio, te dormiste en mi nube, me hiciste ver el cielo cada día más azul, hoy recorremos calles sin dolor a manzana, me salgo a mi noticia, me aleja del dolor. Yo me desalgo, si no encuentro en tu pecho, me diluyo, si lo mío ya no es tuyo, para quien cargo mi cruz. Yo me desalgo, si no encuentro en tu pecho, me diluyo, si lo mío ya no es tuyo, para quien cargo mi cruz. Yo me desalgo, si no encuentro en tu pecho, yo me desalgo, si no encuentro en tu pecho, me licuero, si lo mío ya no es tuyo, para quien cargo mi cruz. Yo me desarmo si no encuentro en ti el abrazo Si se rompen esos lazos que me van atrando a ti Y yo me desarmo, no me encuentro, me diluyo Si lo mío ya no es tuyo ¿Para quién me encargo mi cruz? ¿Para quién me encargo mi cruz? Yo lo único que le puedo decir a todo el que esté viendo esta entrevista Es que siga su intuición Porque muy difícilmente el corazón engañe a quien lo porta Entiendo que también cuando te rompan el corazón Si tú tienes la capacidad de resiliencia, de coserlo mientras caminas Pues no va a pasar nada Te vas a recuperar El corazón está hecho para romperse mientras lata O mientras está latiendo Así que nada Entreguen el corazón en todo lo que puedan Entreguen la disposición de ser en todo lo que puedan Y entiendan que existir Es en estos tiempos un don Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me quedo, dime si me voy Me quedo, me voy Dime si te acercas donde te encuentras ahora Dime que te duermes sola Que nadie vive ni respira junto a ti Que no has pensado en otra cosa que en lo nuestro Mira que iluso yo con eso Me alimento Con la ilusión de que te vuelvas a mirar Que queda un loco al otro lado de la calle Con corazón y con detalles Que si lo miras seguro que resucites Que no respiras y no correspondes hoy Y que pasó contigo amor Que ves que estoy sentando aquí Y ni siquiera te volteas para mirar Me quedo, me voy Me quedo, me voy Me quedo, me voy Que queda un loco al otro lado de la calle Tú me has robado el corazón No he vuelto a ver el sol Y no respiro si no correspondes hoy Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me quedo, ropa el corazón Que no he podido con tus partidas Que si no vuelves, ¿quién curará esta herida? Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me llevo, ropa el corazón Que mi vida le adoran tus besos Que vivir a tu lado es mi razón Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me llevo, ropa el corazón Que si no bailas conmigo esta noche No hay final feliz en mi canción Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me llevo, ropa el corazón Ay mira como duele, se ha llevado esta fe Pa' que yo no cuente Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me llevo, ropa el corazón Dime si me quedo, dime si me voy Dime si me llevo, ropa el corazón ¿Qué te pasó contigo, amor? Que ves que estoy saltando aquí Y ni siquiera te volteas para mirar Dime si me llevo, dime si me llevo, me quedo, me voy Dime si me llevo, dime si me llevo, ropa el corazón Muchísimas gracias a la gente de Pinewood Split Muchísimas gracias a todos los involucrados Al equipo de producción A toda mi gente que está detrás de cámara Y que ha hecho esto posible Para nosotros estar aquí en este live sexo Frente a ustedes En la batería el señor Guy Prometan En el bajo el señor David Vázquez En los coros El señor Misael Mañón Coros y teclados El señor Álvaro Dinsen En la percusión y coros El señor Félix Antuna el abuelo En la guitarra Y dirección musical El señor Luis Payán En los coroles y el sonido El señor Prometan hijo Amablito, cariñoso, multe El señor Homero En los controles De la secuencia Mejor conocido como Nuestro querido coyote Nosotros somos el corredor De la 27 Dime si me quedo Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo roto el corazón Dime si me quedo Dime si me quedo Dime si me quedo Me voy Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo roto el corazón Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me quedo Perdón, 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 perdón